...congresista Delgado, muy buenas tardes. Con el congresista Jaime Delgado, vocero de la bancada de Gana Perú. Congresista Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bueno, realmente hay preocupación. La congresista, mejor dicho, ex candidata presidencial, Lourdes Flores, también ha señalado que por parte del Estado en este tema, el manejo ha sido un desastre. Y hemos escuchado a otros también, a ex ministros, señalar que pareciera que no hay una estrategia definida. ¿Qué dice al respecto? Bueno, la estrategia está definida, ¿no? Y es combatir al narcoterrorismo. Y en una zona que ha estado liberada, en una zona que ha estado dominada por estas huestes, y que este gobierno ha querido enfrentar de manera directa. Y claro, estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? Porque antes, efectivamente, como dice el ministro Cateriano, gobiernos aplicaban la ley de la destruza, se hacían de cuenta que ahí no estaba pasando nada. Y ahí sí estaba pasando muchas cosas. Tan es así de que muchas personas han vivido sometidas ahí durante años. Entonces, lo que queda claro, y como estrategia, como definición política, es combatir al narcoterrorismo, y hacerla con toda energía. Y esta sensación de rebrote del terrorismo no es otra cosa que la reacción que están teniendo estos grupos subversivos ante la presencia del Estado, presencia del Estado que no existía. Entonces, entre esa situación, yo creo que es momento que el Perú esté unido, que cierre filas alrededor de esto, porque es muy fácil, digamos, hacer de cuenta que nada está pasando porque es una zona alejada, no nos compromete, donde hay una sociedad ahí perversa entre terroristas y narcotraficantes, donde el Estado mejor no se mete, y eso, pues, a la larga nos iba a traer serias consecuencias. Entonces, el Estado está enfrentando esa situación y lamentablemente, pues, en estas confrontaciones hay víctimas, ¿no? Y eso hay que lamentar. Pero, concrista Jaime Delgado, usted admite entonces que hay un resurgimiento del narcoterrorismo y si estamos en la capacidad de poder controlar esta situación porque solamente recibimos malas noticias. El narcoterrorismo ha estado presente ahí y este gobierno ha decidido enfrentarlo de manera directa, con firmeza, con toda la energía que le corresponde al Estado. Y yo creo que alrededor de eso todo el país tiene que estar unido. Ahora, el gobierno, digamos, tiene una estrategia para enfrentar al narcoterrorismo a partir de la, no solamente la presencia policial y militar, sino también el hecho de llevar Estado, de comprometer inversiones, de hacer ver a toda esta gente que ha estado ahí sometida, que sí es posible, digamos, una forma de vida diferente, ¿no? Entonces, este es un trabajo duro, este es un trabajo complejo, pero yo creo que los resultados a la larga se van a ver. O sea, sí existe, sí tenemos una estrategia, sí es una estrategia que va a dar resultados, porque la oposición es bastante escéptica y como revela esta encuesta, hay bastante temor en la ciudadanía. Nosotros tenemos que dar nuestro pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales y que no se pierda de vista que son las Fuerzas Armadas las que tienen la enorme responsabilidad de enfrentar a estos delincuentes. Entonces, desde el gobierno tenemos que darles todo el apoyo, pero también desde las fuerzas políticas, desde la sociedad civil, no podemos, digamos, con actitudes solamente de crítica, para demostrar de que estamos el país fragmentados mientras estos delincuentes se están haciendo de la suya. Para finalizar, el gasoducto de Camisea, ¿está realmente desprotegido? ¿Se habla de que la seguridad energética está en muchísimo riesgo? Bueno, es una zona sensible, como son sensibles también las torres de alta tensión. Y en el gasoducto tenemos 700 kilómetros. Obviamente es complicado hacer una custodia y vigilancia metro a metro, pero se está coordinando lo necesario para que se dé la mayor seguridad posible. Pero tenemos que estar atentos a esto y la población también de estas zonas tiene que colaborar con las Fuerzas Armadas y policiales para que juntos podamos enfrentar el narcoterrorismo. Bien, muchísimas gracias al congresista Jaime Delgado por esta comunicación.